Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos. Este es nuestro espacio de demostraciones de supervisión, parte del programa de la formación de supervisores que venimos facilitando ya hace seis años. Este es nuestro grupo 17, así que bienvenidos a los participantes y bienvenidos a todos los invitados que se acercan hoy. La última sesión del mes es una demostración abierta donde es una oportunidad para los participantes del programa de aprender de uno de los graduados del programa y la otra oportunidad es para los invitados que puedan entender un poquito más qué es la supervisión y cómo funciona. Así que son bienvenidos coaches, personas interesadas en la supervisión y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Roberto Chaparro, que es un nuevo supervisor del programa, así que que nos está acompañando, muchos de ustedes lo conocen, creo que hay varios invitados acá de Newfield. Roberto hace muchos años que trabaja para Newfield, no sé si sabían todos, pero yo me recibí con Newfield. Hice la formación después de que ya era coach por muchos años, pero justamente por el tema de la credibilidad, que quería sacar mi credencial y cuando tuve que elegir una escuela elegí Newfield. Y bueno, mi formación es parte ontológica, pero también a eso se agrega después de 20 años mucho trabajo sistémico y gestáltico, que es lo que trabajamos en supervisión. No solamente desde la ontología, sino también desde las diferentes perspectivas sistémicas, como cuando estamos trabajando con un supervisado, estamos trabajando con los sistemas del coach y cliente, del supervisor y supervisado en el aquí y ahora, y de esa perspectiva trabajamos mucho con la perspectiva gestáltica, que también se alinea con la ontología que tiene que ver con el surf como instrumento, que nos pasa en el aquí y ahora a nosotros, y traerlo a la conversación. Creo que muchos estamos a través de los años entrenados a no traernos a nosotros a la conversación, aunque el enfoque siempre es en el cliente o en el supervisado, pero la idea acá en este contexto, y Roberto te vamos a invitar hoy en la medida que sea apropiado, que también te traigas vos y demuestres lo que llamamos el ojo 6, que es el supervisor, lo que le pasa al supervisor trabajando con el supervisado, al servicio del supervisado, para que el supervisado pueda desarrollar nuevo aprendizaje, nuevos insights, y como resultado de eso vaya aprendizaje. Para los que son nuevos para la supervisión, la supervisión es un proceso reflexivo, es una oportunidad de reflexionar sobre nuestra tarea. No es decirle al supervisor lo que tiene que hacer, no es controlarlo, sino acompañarlo en un diálogo entre colegas. Entonces acá también los que se están entrenando como supervisores les estoy haciendo una síntesis de cómo explicar la supervisión, porque a los coches a veces les cuesta explicar lo que es coaching a los clientes, bueno a los supervisores también a veces les cuesta explicar lo que es la supervisión a los coches. Entonces menos es más, cuanto más claros seamos mejor, entonces quizás podemos definir la supervisión como este espacio de aprendizaje mutuo. Esa es la razón por la cual los supervisores nos enamoramos de la supervisión, porque es una oportunidad de seguir aprendiendo todo el tiempo. Como coches, lo hacemos con nuestros clientes, pero como supervisores los hacemos con nuestros colegas. Entonces a veces el nivel de profundidad puede ser mucho. En términos de explicar lo que es la supervisión antes de entrar con la demostración, Roberto, ¿qué te gustaría agregar? Primero si te querés presentar para los que no te conocen, si hay algo que quieras agregar sobre vos, sobre quién sos. Bueno, llevo 18 años formando coaches para Newfield, al principio supervisando de una manera muy intuitiva, y desde hace dos años, después de que hice el programa me enamoré de la supervisión, hay algo que tiene la supervisión, esto de trabajar entre colegas y aprender, creo que el camino que iniciamos alguna vez de aprendizaje ya es un camino de ida, no tiene vuelta, nunca para, y en cada conversación de supervisión me aparezco, me aparece mi experiencia inicial, hoy que tengo tanta, así que nada, me parece tan lindo ponerse el servicio de un cliente como el servicio de un colega. Buenísimo. Bueno, Roberto, por ahí alguno de los supervisores del programa, no sé si alguno quiere agregar algo sobre lo que es la supervisión, que nos esté faltando antes de empezar con la demostración. Podríamos decir, Damián, que también tiene un aspecto de poder ser formativo también, que podemos compartir dilemas éticos, que hay un poco de todo en la supervisión, pero siempre poniendo acento en el quién del coach, y también en el qué, pero en el quién sobre todo. Roma, ¿querías agregar algo? Justo iba a agregar esto que dijo Roberto, o sea, las tres funciones de la supervisión, que es el apoyo, el trabajo sobre la ética, y la parte restaurativa que tendría que ver con la identidad del coach, o sea, que se tienen como las tres funciones importantes. O sea, que la formativa también forma parte de la supervisión, pero no que toda una sesión sea formativa o tipo mentoring, sino que puede alguna parte de la sesión tener algo de formación también. O sea, que también hay una función didáctica, o sea, en supervisión no es solamente la reflexión, sino también que a veces hay un elemento donde el supervisor puede compartir recursos o lecturas, que a veces también sucede en coaching, pero como el supervisor tiene un poco más de experiencia que el coach en general, puede también compartir estrategias o experiencias, aunque eso no es lo central de la supervisión, lo central de la supervisión es la reflexión. Gracias, Norma. No sé, Mauricio, si querés agregar algo, no sé si está Tani, no la veo por acá todavía, si se puede incorporar unos minutitos. Entonces, si no, vamos a... Lo que dijo Norma me parece que resume todo, lo normativo, lo formativo y el apoyo que significa el coaching. Así que, más lo que dijiste vos, creo que no sé si hay algo más que se pueda agregar. Ok, buenísimo, me parece que sería bueno empezar ya con la demostración, así que les agradecemos a todos los invitados, bienvenidos. Vamos a hacer una demostración que Roberto lo va a facilitar por unos 20 minutos. Roberto, si necesitas unos minutos más, no hay problema. En general, mantener la atención observando una sesión de coaching por más de 20 minutos se complica a veces. Entonces, por eso creo que para mantener la atención y la presencia, la invitación es que las sesiones duren de 20 minutos a media hora máximo. Y después lo que vamos a hacer, vamos a ir a pequeños grupos y vamos a compartir y vamos a discutir lo que pasó en la sesión. Tenemos acá una perspectiva, desde la psicología positiva, apreciativa, que significa que buscamos todo lo que está funcionando, no lo que no funcionó, sino tenemos una perspectiva apreciativa de buscar todo lo que nos pareció que es de aprendizaje para nosotros. Entonces, para los que son nuevos para la supervisión, les pido que tomen notas de lo que ustedes observan que hace Roberto, para los que se están entrenando como supervisores, tomen notas para observar qué es lo que hace que pueden incorporar dentro de su... empezando a trabajar como supervisores. Tenemos acá varios graduados del programa, porque también queremos que este espacio sea un espacio para nuestros graduados. Así que les quiero dar la bienvenida a todos los graduados. Estoy viendo a Mónica, Gerardo... Ahora estoy viendo a ver de las cámaras que tengan prendidas. No sé si hay alguien que no estoy mencionando, que esté a nuestros graduados. Pero bueno, bienvenidos a todos. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a apagar las cámaras ahora todos y vamos a quejar solamente aquí a Roberto y a María Florencia. María Florencia, muchas gracias por aceptar la invitación de ser supervisada. Cuando termine la sesión, como nosotros estamos grabando esta sesión, te vamos a preguntar si está bien que la compartamos o no. Vos podés elegir, no hay ninguna obligación. Si pensás al final de la sesión que te sentís cómoda con que comportamos esta grabación, yo en general comparto estas grabaciones en nuestro boletín. Pero si preferís no compartirlas, no hay ningún problema. Solamente nos avisas. A veces cuando uno sabe que va a ser compartido, no se abre tanto o está un poquito más de eso en el background. Pero si sabes que puedes elegir al final, tranquila. Y la única razón por la que sí la grabamos es para los participantes del programa que no están hoy acá, para que la puedan ver después. Por eso sí la necesitamos grabar, pero solamente para ellos, si hay un tema. Mauricio, Gerardo, les pedimos que se apagan sus cámaras. Así se quedan solamente María Florencia y Roberto. Y en términos del trabajo que vamos a hacer, cuando terminemos la sesión vamos a tomarnos un receso. Y cuando volvamos, con todos los invitados vamos a ser a pequeños grupos y vamos a compartir lo que aprendimos. Cómo lo podemos aplicar a nuestro trabajo. Así que María Florencia, nuevamente gracias por aceptar la invitación. Nos comentaste que ya tenías experiencia como supervisada con Roberto, o sea que no es nuevo para ti la supervisión. Y Roberto, muchas gracias por ser voluntario y aceptar hacer esta demostración ahora. Entonces yo voy a cerrar las cámaras. Y también voy a cerrar el cuarto para que no sigan entrando personas. Entonces como ahora, por ejemplo, que acaba de entrar alguien, entonces para que no haya este tipo de interrupciones vamos a cerrar el cuarto. Siendo las ideas me parece un buen momento. Así que les gracias nuevamente y voy a apagar mi cámara. Bueno, gracias Damián. Gracias a todos por asistir. Flor, muchas gracias. Sé que no es fácil cuando, aunque estamos solos en este momento, sé que no es fácil aceptar una invitación como esta y te agradezco infinitamente. No te agradezco. ¿Necesitas algo para comenzar? No, ya sigo preparada. Bueno, ¿querés contarme un poquito qué es lo que traes para la conversación? ¿Cuál es el caso? ¿De qué vamos a conversar? Dale. El caso es, llegó a mí, derivado por otro colega, es un cliente de 48 años, que llega a mí con una inquietud en cuanto a su propósito laboral, que unos años antes de su pandemia entró nuevamente en relación de dependencia, teniendo una sociedad con otra persona, cedió ese espacio, quedándose con las acciones, y hoy se encuentra, después de la pandemia, que ese negocio tomó un rumbo que no es el deseado por él, y su intención es volver a ocupar ese espacio, pero no sabía, o sea, de la primera sesión quedó claro como que sabe lo que quiere, no sabe cómo. Armamos en la primera sesión, armamos la brecha, pudo darse cuenta de esto, que tiene claro a dónde llegar, pero estaba como atascado. Esa fue la palabra que trajo. Bueno, la primera sesión trabajamos muy bien, fue muy dinámico, se fue reflexionando varios temas, cuando llega, el tema fue la segunda sesión, por el cual estoy supervisando, llega a la segunda sesión, dice que estuvo reflexionando sobre el tema, por qué no puede avanzar, por qué no puede tener esta conversación con su socio, para contarle, digamos, su futuro en esa sociedad, y me dice que se conectó con el enojo, que estaba muy enojado con él mismo, por haber cedido todo este espacio, y que estaba enojado por su socio, porque había ido por otro rumbo totalmente distinto al acordado al inicio. Le pregunté si quería explorar por ese enojo, empezamos a explorarlo, venía desde el lenguaje, mi interpretación fue que le costaba conectarse con el cuerpo del enojo, que era muy desde la cabeza, entonces le pedí permiso, y lo invité a hacer una experiencia, o sea, que se conectara con el enojo desde el cuerpo. Le puse unos almohadones, le dije, bueno, golpeá, fíjate, si tenés ganas, a ver qué te surge, a qué te preispone este enojo, y empezó como a golpear los almohadones, y mi observación era que era un enojo muy liviano, no golpeaba, y de golpe se puso a llorar, lo que te puedo describir es que se desarmó en ese llanto, angustia, muy entrecortado, se sentó, yo sostuve el silencio, sostuve sin hablar, habrán pasado unos diez minutos, y él empezó solito a decirme que bueno, que en realidad cuando estaba queriéndose conectar con el enojo, le vino una gran angustia, y que esa angustia, ese dolor que sentía, era por la pérdida de su sobrino, su sobrino el año pasado en pandemia, se suicidó, 19 años. Yo ahí continué la sesión, él me quiso, le dije si quería explorar eso, empezó, y empezó con la historia, con detalles, del día, del suceso, del hecho, y a mí me agarró una angustia, de una manera, que me, lo sentí en mi cuerpo, y con mucha irreverencia, le dije, como que bueno, que estaba claro el hecho, pero que quería saber, digamos, como que, hablar a de él, ¿no? Lo acompañé, no me acuerdo exactamente qué pregunta le hice, pero que fue muy irreverente en cortarle la historia. Y esto te lo traigo, Robert, porque, es mi quiebre, digamos, creo que, como coach, no estuve bien. Mi mirada era que él necesitaba contar esa historia, revivirla. Pero desde mi experiencia personal, yo pasé algo muy parecido, por suerte no terminó en esa situación, pero algo muy parecido con una hija mía, y no quería meterme yo ahí, como coach. Continuamos la sesión, él, él, después, esta interrupción que yo hice, hizo que él, digamos, saliera un poco de su emocionalidad, y bueno, nada, es como que lo invité, y te parece que dejemos acá, o sea, estaba como muy tomado, evitando ese dolor, pero mi tema es, que creo que hice, más guiada por mi sentimiento, que dejé de, no dejé de cuidarlo, pero sí de acompañarlo, o sea, este es el tema, que traigo. Lori, ¿qué te gustaría que pasara en esta conversación? ¿Qué te gustaría llevarte de esta conversación? Te diría, que me gustaría llevarme como una herramienta, si decido acompañarlo, si decido seguir acompañándolo, llevarme claramente una herramienta para no, porque esto que me pasa con él, me puede pasar, con muchos clientes, llevarme una herramienta como para poderlo enfrentar, o darme cuenta que en la situación que estoy hoy, no puedo acompañar este tipo de casos, no sé qué nombre ponerle, tener la humildad de decir, bueno, esto no puedo hoy estar acompañando a esta persona. Te puedo hacer una pregunta, primero quiero referirme al acuerdo que hiciste con él, ¿me podés repetir el acuerdo de proceso que tenías con él? El acuerdo, el acuerdo era, él quería trabajar, su sentirse atascado, hoy estaba atascado sin poder tomar acciones, relacionado a su futuro laboral. Si yo te dijera que lo tenés delante ahora, te pido permiso, cerrar un poquito los ojos, conectarte con él, con su nombre, con su presencia, ¿Cuál es la primera sensación? ¿Cuál es el primer movimiento que se te aparece al verlo? ¿Estás lista? Abrazarlo. ¿Qué sientes que él necesita que vos aprendas en esta conversación? ¿Qué es su historia? ¿Qué es su historia? ¿Qué es su historia? ¿Es su dolor? ¿No es el mío? ¿Y desde ese dolor, que es el tuyo y el de él? ¿Qué son distintos? Según lo que decís. ¿Cómo puedes servir desde ese dolor? ¿Cómo puedes servir desde ese dolor? me resulta no sé cómo explicarte Robert he acompañado, he tenido dolores en mi vida y he acompañado desde esas heridas, desde esos dolores pero siento que con este dolor en particular siento como que como que me pierdo en mi ser coach ¿Puedo compartir lo que me está pasando? Sí Siento que hay algo con tu dolor primero siento el dolor en mí que también me costaría preguntarte acerca de lo que a vos te pasó y siento que eso puede ser lo que esté pasando pareciera que hay una conexión con el dolor siento que acá nos cuesta conectarnos con esa parte que también te cuesta a ti conectarte con el dolor de él ¿Es así? ¿Cómo lo ves? ¿Te hace sentido? Sí No quiero volver a conectarme con ese dolor Y visto lo que estamos conversando ¿Cuál sería entonces independientemente del acuerdo que hiciste con él que era un acuerdo inicial que tenía que ver más con el ataque laboral eso por un lado después está el tema del dolor ¿Qué sientes que hasta acá ¿Con qué te vas quedando de lo que vamos conversando? Ahora que te escucho tendría que que plantearle digamos como ponerle sobre sobre la mesa que apareció este dolor tan profundo y tan vivido y por el otro lado el tema laboral del atasco de se siente atascado y no puede avanzar ¿Por qué le gustaría explorar? Desde que el tema es que si me dice que quiere trabajar su dolor siento que ahí me tengo que o sea hoy yo me siento que desde ahí es mirá por ahí abrirme no sé si corresponde decirle mirá desde este lugar no puedo acompañarte hoy yo me siento inhabilitada Entonces por un lado en el aspecto formal hay una cuestión del proceso del acuerdo de proceso que deberías conversar según lo que vos me traes puede ser tal otro el de quién está siendo vos como coach con respecto a su quiebre y si lo podés acompañar o no ¿Cuáles son las opciones que tenés? ¿Qué posibilidades tenés como coach frente a un quiebre que sentís que no podés acompañar? Compartírselo compartirle desde mi corazón compartirle que no puedo acompañarlo a trabajar este dolor este quiebre que trae de su duelo de su sobrino y ofrecerles otros profesionales que sí lo pueden acompañar ¿Cómo te quedarías si pasaría eso? ¿Cómo te quedarías ¿Cómo te quedarías después de una conversación como esa con él? Y seguramente teniendo en cuenta mi exigencia me sentiría mal porque por un lado me encantaría acompañarlo porque es parte de mi ser de mi pasión como coach me quedaría no me quedaría satisfecha conmigo con respecto a mi ser coach como que me juzgaría como que fallé ¿Y como ser humano cómo te juzgaría? tendría como más compasión sería más compasiva es entender bueno hoy no podés no me quiero quedar solo en tu proceso pero ¿qué sentís que todavía está faltando para que os pueda servir desde ahí? por ahí conectarme más con mi dolor abrazar mi dolor bien mañana ya que agentes entonces ¿cuál es tu próximo paso con este cliente? traer a la conversación el acuerdo y que en la última sesión surgió este este dolor este duelo no el que no se permitió duelar la muerte de su sobrino no puede ponerle y preguntarle digamos si quiere si quiere hacer un nuevo acuerdo con respecto a esto o seguir con el tema anterior ¿cómo te quedas con esta conversación? primero me quedo como muy conforme porque me estaba perdiendo del acuerdo me quedé tan tan pegada que me estaba olvidando de de redefinir el acuerdo si es que el coach el cliente lo necesita ¿no? como que solté el acuerdo y me quedé muy pegada al duelo entonces nada es como me voy como animada a decirle bueno mira elegí trajiste esto para trabajar hicimos un acuerdo y apareció esto ¿por cuál de los dos te gustaría continuar? y en base a eso si elige continuar trabajar su duelo me surgen dudas ahí pero bueno de decir o de derivarlo porque en definitiva aunque me diga esto me sale ahora Robert perdón pero aunque me diga no no volvamos al hecho esto va a venir porque lo que yo hago es coaching ontológico entonces este dolor va a aparecer por ahí ese es el atascamiento que tiene cuando habla de atascado ¿y entonces qué tendrías que aprender vos para no estar atascada con él? lo dijiste en esta sesión el acompañarlo no sé el dejar el danzar juntos el no quedarme con el dolor digamos el no quedarme con el no quedarme atascada en ese dolor en esa angustia por un hecho puntual digamos bien y vos recordás cómo hiciste para no quedarte atascada en tu propio dolor sí reflexioné mucho me cuestioné mucho trabajé con profesional desafié juicios de culpa de vergüenza varias cosas y varias cosas que me permití llorar me permití vivir la tristeza y escuché digamos los mensajes que cada emoción me traía y desde ahí me rediseñé me rediseñé bien y esa experiencia entonces para qué te puede servir con el estudiante para acompañar lo que se rediseñe algo más no me encantó empecé esta conversación con toda mi intención de soltar al coach y me voy con las ganas de no de sostener y de abrirme al asombro a ver qué tengo que seguir aprendiendo de esto yo me voy pensando yo te voy a decir con qué me quedo de la conversación qué regalo te estará haciendo este coach y a vos este cliente eso por un lado y segundo no descartar que vos también acudiste a otros profesionales para que te acompañes y eso también puede ser lo pienso en mí y digo capaz que a veces necesitamos otro tipo de profesionales y a mí se me escapan cuando hago coaching los otros profesionales así que te agradezco Flora infinitamente gracias por compartir no era un caso fácil así que me perdone no, no está buenísimo no, si de eso se trata y nada gracias ¿necesitas algo más para cerrar? no estoy muy bien gracias también chicos gracias bueno muchas gracias a los dos por esta sesión los invitamos a todos a que vuelvan quizás es bueno tomarnos ahora un receso de cinco minutos para digerir un poco todo lo que pasó reflexionar sobre lo que pasó cuando volvamos vamos a ir a pequeños grupos a compartir lo que aprendimos y a todos los invitados los invitamos a que se queden que se queden y que participan y que escuchen lo que pasa en los pequeños grupos así que vamos a tomarnos cinco minutos ahora como un espacio de reflexión y cuando volvamos primero te vamos a pedir María Florencia y Roberto que hagan un comentario y después nos vamos a ir a pequeños grupos ok pero por ahora tomámonos cinco minutos para hacer lo que necesitemos y volver a estar presentes para hacer trabajos en pequeños grupos estamos grabando nuevamente María Florencia empezando con vos vos ya tenés experiencia en supervisión alguna observación algún comentario algo que quieras compartir antes de que vayamos a pequeños grupos me sentí sumamente cuidada y me abrió mucho la mirada me llevó varias cosas qué bueno quiero compartir que fue la verdad escucharlos fue para todos me supongo que habrá sido como para mí realmente un espacio de mucho aprendizaje de mucha apertura y en especial María Florencia quiero reconocerte porque los que me conocen a mí saben que yo siempre digo que para ser un buen coach se necesita un buen cliente y para ser un buen supervisor se necesita un buen supervisado y vos creo que fuiste una supervisora supervisada de lujo porque estuviste muy dispuesta a abrirte a compartir y a reflexionar así que quería reconocerte gracias Roberto algo que quieras agregar compartir antes de ir a los pequeños grupos te hace en mute no te escuchamos yo todavía estoy conmovido por la supervisión a mí me pasaron cosas en esta supervisión me pasaron muchas cosas y lo compartiste y lo compartiste así que eso es bueno también como para modelar que nos pasan cosas a nosotros y el poder compartir eso que nos pasa y ver cómo eso es lo que se llamó procesos paralelos donde Roberto compartió lo que le pasó en ese momento en el presente y ver cómo eso se relacionaba con lo que le pasaba a María Florencia con su cliente entonces no sé si hay algo que quieras decir antes de ir a los pequeños grupos Roberto no y que francamente estos son los casos que uno dice estaba en la lucha interna es porque digo comparto una experiencia de que yo me declaré incompetente no estuve porque también tenía la posibilidad de compartir una experiencia y dije no porque me voy a meter mucho yo y dije voy a dejar que ella a ver qué ve ella porque la experiencia de declararte incompetente con un cliente puede pasar y está bueno que pase y que uno lo pueda declarar pero en este caso era como no sabía si la verdad que dejé que ella no quise compartir una experiencia podría haberlo hecho pero no yo creo que eso que vos traes es un tema en mi experiencia de muchos años trabajando con coaches y entrenando coaches pero también reuniéndome conociendo coaches y en la supervisión que este tema del poder el coach de clarificar y tener claridad sobre cuándo considera que no puede seguir trabajando con un cliente es un tema muy difícil Damián ¿estás grabando? sí estamos grabando gracias por recordarlo pero yo creo que este es un tema una inquietud que no se explora suficiente que es cuando el coach considera que no solamente que esto lo trajo María Florencia que referir a un profesional de salud mental eso es más fácil lo que es más difícil es y no es tan fácil porque a muchos coaches les cuesta mucho hacer ese porque se están preguntando si hay algo que no están viendo o si hay algo que ellas pueden hacer en vez de automáticamente cuando ven que hay un signo referirlo y tener esa conversación pero también está el tema de cuándo es apropiado también para el coach terminar una sesión o terminar un trabajo con un cliente cuando se siente que no puede trabajar por algún tema personal es como que tenemos todos de alguna manera este tema de que si yo tengo que terminar una relación o cada conversación o algo hay algo mal conmigo entonces no lo puedo hacer cuando en realidad todos tenemos temas que en los cuales quizás no nos sentamos efectivos y por eso está la supervisión justamente María Florencia porque ella al explorarlo con vos y al trabajarlo con vos ella puede volver a su cliente desde otro lugar y a veces el lugar es dejar la relación no creo que este era el caso pero en algún caso puede llegar a ser y ahí el coach necesita el apoyo del supervisor si esa es la decisión estos son los momentos de supervisión importantes donde el supervisor pueda acompañar al coach cuando tenga que decidir si hay alguna relación que se tenga que terminar que no es el caso de la sesión de hoy pero es algo hipotético ok vamos a pequeños grupos ¿sí? les vamos a dar 20 minutos para que todos puedan participar es importante cuando van a los pequeños grupos van a estar facilitados todos yo también voy a estar en uno de los grupos yo me voy a quedar con los invitados y Roberto Mauricio Norma Bob los cuatro cada uno va a tener un grupo de los participantes del programa entonces que todo me parece el trabajo para los facilitadores acá más que compartir es escuchar y asegurarse que todos participen ¿sí? porque hay algunas personas que tienden a participar más que otras es importante que todos puedan aprender de todos ese es el trabajo ¿qué? tenemos 20 minutos hay 4 o 5 personas por grupo asegurarse que todos tengan sus 3 minutitos que compartan cada uno que aprendió de esta sesión tengan cuidado de no seguir supervisando a María Florencia no es más sobre María Florencia es sobre Roberto y el rol de supervisor es lo que vamos a hacer ¿está claro para todos? ok entonces cuando vuelvan en 20 minutos les vamos a pedir a un voluntario de cada grupo que comparta entonces cuando empiecen en los grupos asegúrense que una persona tome nota para compartir con todos ok nos vemos en 20 minutos vamos todos para los cuartos ahí está Damiro eh Damián ¿cómo andas? hola bienvenidos a todos hola hola oye disculpa Damián pero aparezco como que estoy deshabilitado el video por ti si me pudieras habilitar te lo agradecería si si lo que pasó era que justo entraste tarde y estabas en el medio de la a ver si me deja cuando estamos adentro de los cuartos no me deja ah no no importa por último yo le decía a lo mejor me deshabilitaste por feo y dije ya bueno tengo que asumir no no está bien disculpame lo estoy tratando pero no o sea cuando tengo acá a ver ok fíjate a ver si te va a salir un mensajito que dice que se abre el video ¿lo recibiste? yo le he pedido que inicie su video aceptar perfecto buenísimo bienvenido bueno bienvenidos a todos aquí invité a todos los invitados para poder tener un espacio con ustedes y compartir esta experiencia algunos de ustedes ya los conozco ya han participado en otras sesiones algunos de ustedes quizás es la primera vez que vienen entonces me gustaría que cada uno comparta brevemente qué les llamó la atención qué observaron qué preguntas tienen creo que todos son coches si no me equivoco no sé cuánta experiencia de coaching tiene cada uno pero bueno la supervisión es apropiada para cualquier nivel de coaching alguien que empieza o alguien que tiene mucha experiencia como yo tengo mi propio supervisor así que vamos alrededor digan si quiere decir su nombre de dónde se comunican y qué experiencia tienen de coaching y algo que aprendieron qué les parece quién quiere aprender quién quiere empezar yo soy Luciana soy de Brasil no hablo muy bien español entonces voy a intentar hablar yo soy una coche PCC de ICF pero no tengo experiencia como supervisor estoy siendo supervisionada ahora y a mí me llamó mucho la atención la forma muy suave muy sutil con que Robert consiguió establecer una atmósfera segura ¿segura? segura esto eso es importante para el supervisor de que pueda crear un espacio donde el coach pueda ser vulnerable porque aquí traemos nuestras vulnerabilidades no traemos todo no es para mirarnos perfecto sino para ver cuáles son las dificultades que tenemos ¿tenés alguna pregunta Luciana? yo creo que he perdido un poco por no entender completamente toda la palabra pero entonces creo que cuando olvides los otros va a quedar más claro ok perfecto ¿quién quiere seguir? yo sigo Damián antes de seguir quería avisarte que Florencia quedó en la sala general sola ah ok entonces tengo que ir a ver qué pasó y vuelvo ok ya vuelvo dale justo me hola no sé qué pasó me había ido con Robert ¿qué pasó? y como estaba con alumnos dije yo tendría que haber ido como invitada o no si 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 no vuelvo vuelvo al de Robert como quiera déjame ver si lo puedo hacer si no no te complico vuelvo al de Robert no 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 fíjate si puedes enterar si te invito al room 9 desde ese lugar en la conversación ay Damián continúe presentándome yo perdón te esperamos no está bien breve me haces una síntesis rápido de lo que dijiste dale soy coach desde enero me certificé en Newfield no tengo mucha experiencia así con lo que son las prácticas y los coachings que hice desde enero a hoy estaba como resaltando esta supervisión junto con Lucián esto del estilo cálido de Robert incluso me impresionó como la cantidad de observaciones limpias que me anoté de la conversación porque como que esa dicotomía entre qué hacer y lo que yo siento como que se vio y me pareció como súper rico desde ese lado incluso cuando Robert le hace una pregunta a Flor y Flor está pensando y ya con la cabeza estaba negando como no te metas en ese terreno o sea como que me pareció interesante mirarlo desde afuera y nada todas estas supervisiones si bien yo no tengo tanta experiencia hoy me dan mucho me regalan mucho de escuchar y me pareció espectacular y tu apertura Flor bueno aprovechando que estás acá me pareció un regalo porque fue súper sincero y nada increíble la supervisión porque posta me llevo esto como los dos mundos el mundo de como persona que quiero hacer y con el sombrero de coach entonces es como me parece un desafío como desde ese lugar así que gracias gracias por compartir eso ¿Quién quiere seguir? si quieren les comparto antes de seguir Ceci y después Coco bueno yo soy coach desde el 2018 que que me certifiqué con Robert en Newfield y estaba sacando la cuenta de cuántos años que soy psicóloga 24 años que soy psicóloga no me di cuenta no me acordaba y ahí se me jugaba esto del ser psicóloga y el ser coach que me pasó algo muy particular hace muy poquito que que debería haber pedido coaching o no sabía qué pedir si si coaching o sesiones de psicología y y me acudí a Robert ¿para qué? y fue como una supervisión la que la que hice con Robert porque lo que me estaba pasando me estaba preguntando si se lo cuento a un psicólogo el psicólogo me va a internar en un psiquiátrico y si se lo cuento a Robert me dijo Robert los planetas no como me dijo el universo conspiró para que te des cuenta de una situación que estaba atravesando así que como mi dolor fue supervisado por un coach bueno pasó algo como lo que le pasó a Flor eso me conmovió mucho todo esto la verdad y aprendí un montón de esta sesión gracias que bueno bueno bienvenida y ¿dónde estás? en La Plata en Argentina y te pregunto esto en relación con lo que está diciendo de ser psicóloga yo también soy psicólogo de mi recién argentina 35 años y a veces la pregunta es esto un tema que creo que a veces no lo no lo trabajamos suficiente los boundaries y los límites cuando entramos en el tema de psicología cuando en temas de coaching y de supervisión es un espacio muy importante para justamente explorar eso claro ver cuál es la sí porque tenemos como también nuestro espacio de supervisión con psicólogos y nuestro espacio de supervisión con coaches exacto entonces si vos como psicóloga tenés supervisión tenés mayor claridad de qué se trata que para alguien que no porque coaching es algo más reciente la supervisión no es algo que se conociera tanto por mucho tiempo como otras prácticas tu nombre es Caco o no Coco pero por eso me puse los anteojos porque a veces con la letra chiquitita que ahí es Caco ¿correcto? ok contanos donde te comunicas oye hola bueno hola a todas a todos estoy en Santiago y les cuento que soy Caco Buchman también soy compañera de Selmira por doble porque nos graduamos recién con certificamos ahora en enero de Newfield y ahora estamos con senderos del coaching organizacional con Roberto y tenemos ese anexo con Roberto pero también tengo ese anexo con Flor porque con Flor ella está en Fundación Comunidad y Servicio yo entré como voluntariado ahora y estamos haciendo encuentros Comunidad de Canchile de la mano con Argentina en cuanto a mucho voluntariado también con Fundación Porta Volvemos Alto me he ido por ese lado un poco y que quería compartir yo eso que quería agradecerle que está presente Flor la generosidad la generosidad fue increíble me quedo con eso y me quedo con el saber decir que no que coraje que valentía poder decir que no wow porque normalmente cuando uno no sobrepasa o esa empatía pasa va más allá del borde de lo controlable que supera lo racional para mí fue muy lindo lo que escuché y empaticé tanto con ella pero sin alcanzar lo que ella pudo empatizar y destaco eso también cómo pudo meterse y empatizar con su cliente así que eso me quedó mucho y de Robert bueno Robert es un grande también así que me gustó mucho el ejercicio que se hizo que fue desde la humildad que fue lo más lindo que escuche bienvenido y Francisco vos has participado ¿no? hola yo hablo de Brasil mi español es no asumen yo explico en español more or less ok ok dotei a presencia do coach con la Florencia tiene una presencia muy estaba muy envolvido es un tema que Florencia traece un poco más vamos a ver complicado de se trabajar algunas tengo visto algunas participar de alguna supervisión donde usan la técnica de sete ojos y y disculpa Francisco ¿como la técnica de qué es? sete ojos sete ojos ok sete ojos ¿conocen los siete ojos? sí sí con eso de participar de algunas supervision que el supervision usó sete ojos ok y y y y yo notei dentro del del tema que Florencia traece una presencia constante inclusive cuando él trae nuevamente el acuerdo que él tenía feito que él traece algunas veces para solidificar lo que estaba traziendo tal vez por no entender algunas palabras o ditas yo no podría colaborar un poco mejor ok 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 obrigado por su participación yo falo portugués mais creo que todos entendieron lo que dijo ¿no? entendieron todos lo que él estaba hablando era de los siete ojos y los siete ojos es un modelo que nosotros utilizamos en el programa y si ustedes se fijan les recomiendo el libro que yo escribí de Supervisión Supervisión de Coaching en la tapa del libro está el dibujo de los siete ojos ¿por qué? porque es el modelo que utilizamos para poder entender el proceso de Supervisión estos siete ojos se los digo brevemente no se los van a recordar ahora trabajan en tres sistemas el sistema cliente coach el sistema coach supervisor y el sistema que rodea a todos en estos tres sistemas cuando trabajamos y exploramos el sistema entre el cliente y el coach preguntamos ¿quién es el cliente? ¿qué es lo que el cliente trae al coach? ¿cuál es el acuerdo? que es lo que preguntaba Roberto que Francisco acaba de decir ¿qué hiciste? las intervenciones el ojo dos si uno no tiene esta perspectiva sistémica se queda ahí se queda entre quién es el cliente y qué se hizo y qué se va a hacer pero desde este punto sistémico y también tomando un punto lontológico tomando un punto lo que es táltico también trabajamos en las relaciones cuando trabajamos en sistemas lo más importante sistémicamente pensando son las relaciones entre las partes entonces aquí estamos mirando la relación entre el coach y su cliente qué pasa entre ellos qué es lo que se dedicó mucho tiempo a la sesión de hoy después trabajamos en el sistema supervisor supervisado qué le pasa en el momento de aquí y ahora al supervisado entonces cuando María Florencia está hablando sobre lo que le está pasando ¿te llaman Flor la gente? ¿informalmente Flor? no sé por qué no sé por qué entré con María Florencia se ve que me registré así pero en realidad soy Flor Biolegui Flor cuando el ojo número 4 tiene que ver con quién sos vos y qué te pasa vos y aquí y ahora pensando en tu cliente quién está siendo como coach el ojo 6 el ojo es lo que le pasa al supervisado que comparte y el ojo 5 es la relación entre supervisor y supervisado y los procesos paralelos como lo que está pasando aquí pueda estar relacionado con lo que pasa entre el coach y su cliente que es lo que le mostró en esta sesión Roberto y los conscientes todo lo que pasa sistémico alrededor todo lo que pueda estar impactando social económica políticamente organizacionalmente todos otros factores que puedan estar influyendo en las sesiones entonces ese es el modelo que estaba hablando Francisco Flor algo que vos quisieras agregar creo que hay una persona más que tiene la cámara apagada no sé si quiere participar estoy viendo acá los nombres Jojo no sé si estás ahí quieras compartir algo Jojo no Jojo había puesto que estaba manejando en el chat y Carolina puso perdón por no asistir solo los estaré escuchando ok perfecto entonces los están escuchando y entonces Flor algo más que quieras agregar de lo que estuviste pensando de lo que escuchaste aquí me sigo maravillando del poder de la supervisión creo que hay que salir al mundo de los coach y acompañarlos a que se animen a supervisar porque Jojo recibo el quinto o el sexto supervisión y la verdad que me abre la mirada en cuanto a mi ser persona mi ser coach o sea es tan te abarca que te abre un mundo y es una sesión de 20 30 minutos pero es poderosísimo o sea me quedo con eso con el poder de la supervisión y qué poco conocida que está y es una herramienta para el coach sumamente enriquecedora me quedo con eso y esperar más experiencia para estudiar supervisión pero creo que necesitas experiencia necesito tener por lo menos como un PCC como Luciano porque tenés que tener un poco de no podés empezar a supervisar sin haber tenido horas de experiencia pero se me ocurre que va a ser muy efectiva si quieres tengo tengo PCC recién recién saqué mi PCC si tenés tu PCC todavía me falta todavía me falta un poco más si tenés las 500 horas ya lo podés hacer ahora lo que te recomiendo a todos es que este programa es todo los últimos lunes del mes sigan viniendo porque es gratis sigan viniendo y sigan aprendiendo porque es una oportunidad gratuita de escuchar y aprender de los diferentes supervisores del programa entonces seguir participando porque los programas son una vez al año así que hasta marzo del año que viene no empezamos con el próximo así que quizás en marzo del año que viene quizás Luciana también quieras participar hay otros colegas brasileros está Bob no sé si lo conocía que supervisa en portugués o sea como que hay también oportunidades aunque el español no sea perfecto pero sigan viniendo sigan viniendo y también el primer lunes del mes tenemos una sesión de diferentes temas relacionados con la supervisión que es para supervisores pero coaches también se benefician si quieren participar también es gratis es la red de supervisores de coaching y este justo está generando acá la sesión él va a estar dando una sesión este próximo miércoles y es a las 12 mías 12 de México 4 de Argentina y Brasil y en Chile y en Argentina es la misma hora si no me equivoco no hoy no es una hora menos de Chile si nosotros tenemos un horario de invierno que los abriles retrocedemos una hora y después en septiembre la adelantamos y nos adecuamos entonces son tres horas de diferencia entonces serían a las 3 de la tarde de Chile el lunes miércoles que viene siempre el primer miércoles y el último lunes son dos actividades que nosotros también las utilizamos para que vengan los graduados para seguir aprendiendo para vivir en la comunidad para crear mayor conciencia de la importancia de la supervisión alguien tiene alguna pregunta tenemos dos minutos no no tenemos dos minutos se nos acabó el tiempo hay que volver a conectar Luciana vos tienes una pregunta algo que quieras preguntar can I say it in English you mentioned something about boundaries yes in relation to the when Cecilia mentioned she was a psychologist estaba pensando cuando se puede hablar un poquito más de respeto en la peinaria hablamos eso para todos y si hablas inglés te parece que tu inglés es muy bueno también quieras venir tenemos el programa en inglés empieza en septiembre es un grupo global con gente de todo el mundo así que ya te puede interesar ok si necesitamos volver al cuarto mayor bueno bienvenidos de vuelta Luciana me haceme acordar que hablé de boundaries y límites porque ese es un tema muy apropiado para supervisión que es cuando está el límite cuando coaching termina y empieza terapia que ese es un tema que a veces ok bienvenidos a todos de vuelta vamos a empezar con el cuarto número uno que estaba facilitando Norma que estaban Mirta Minerva Giovanna y Cecilia ¿quién va a compartir ustedes? comparto a pedido del público comparto para variar Cecilia al frente bueno la verdad que muchísimo lo que lo que pudimos ir mirando de la de la de la sesión bueno como al principio apareció el ojo uno y el ojo dos como después aparece el momento de la de la transferencia que cuando la clienta dice bueno esto hasta que entró la angustia yo sentía angustia me pasó esto luego aparece este ejercicio que para nosotros fue como poderoso en el sentido de que fue una invitación a mirar la relación con su cliente la relación coach cliente desde otro lugar y de la clienta digamos la la coach pudo también mirar desde desde esto que lo quiero abrazar lo quiero acompañar como que apareció la humanidad y una pregunta que nos pareció como muy poderosa es que le dice que sientes que que necesitas que tu cliente necesita que aprendas en esta conversación ¿no? como traer al centro del del aprendizaje de la reflexión al al cliente y apart después aparece el ojo cinco y seis cuando Robert se trae diciendo un comentario se siente de seguir un comentario que quiero hacerte esto que vos decís Peter Hawkins ¿sí? que es uno de mis supervisores él empieza las sesiones preguntando no que es lo que tú quieres trabajar sino que es lo que tus clientes necesitan que vos trabajes pueden ver que es un poquito distinta la perspectiva no está solamente centrado y ahora y él también tiene una pregunta que a veces le gusta hacer que es ¿qué es lo que las futuras generaciones necesitan que vos trabajes? entonces él está muy metido con todo lo que tiene que ver con cambio climático y dejar un mundo mejor para sus nietos eso es lo que lo preocupa a él entonces dice cuando empieza su sesión de supervisor no es lo que vos necesitas como supervisor pero que es lo que los otros en inglés se llaman stakeholders otras personas de tu sistema necesitan de vos ¿qué necesita de vos tu cliente? ¿qué necesita de vos la profesión de coaching? ¿qué necesita de vos las futuras generaciones? entonces esto es pensar de una manera diferente mucho más sistémica como para algo quería reenforzar esta pregunta para invitarlos a que la consideren todos porque es una pregunta que quizás la mayoría de ustedes no están acostumbrados a hacerlas así que quería reenforzar esta pregunta que hizo Roberto para que jueguen con esa también se aplica en coaching para los coaches que están acá también le pueden preguntar a sus clientes ¿qué es lo que los clientes de sus clientes necesitan? preguntarle al cliente ¿qué es lo que crees que tus clientes son los que necesitan de ti? no solo lo que tú necesitas por ejemplo en coaching ¿qué dirían tus colegas que tú necesitas trabajar en coaching? ¿qué dirían tus reportes directos que es lo que tú necesitas trabajar en coaching? Ceci disculpame que te interrumpo y quería agregar eso gracias Damián gracias por traer todo esto después bueno vimos el tema este de que él se trae cuando dice siento tu dolor en mí y después esto del proceso paralelo no sé cómo si esto también no es lo que pasa con tu cliente que este dolor me impide preguntar sobre el dolor bueno todo este espacio y después vuelvo a la pregunta esta de que vos traías también de que necesita tu cliente que aprendas porque empezó una danza entre estas dos cuestiones qué le pasaba a la supervisada y qué en relación a su cliente todo el tiempo después la conversación giró sobre esto bueno qué le va pasando a ella pero bueno qué necesita el cliente que aprenda qué le va pasando a ella y qué haría diferente y bueno otra cosa que vimos como importante este yo al servicio del cliente como muy presente este espacio de mirarse a sí mismo pero volver a la pregunta con el cliente el yo al servicio con el cliente y también esto de que Robert preguntaba cómo vamos hasta aquí esto de ir chequeando cómo qué va pasando en la conversación como otra cosa que nos gusta que vimos muy efectiva y que aparezca el aspecto formal del acuerdo general porque eso también le dio a la conversación otra mirada cuando él volvió a preguntar cuál fue el acuerdo de proceso y a partir de ahí se abrieron otras posibilidades de mirar y cómo al final también aparece el aspecto normativo cuando después de preguntarle a la clienta qué hizo ella con su propio proceso para salir del espacio del duelo Robert trae nuevamente bueno así como vos tomaste otros profesionales tal vez tu cliente entonces aparece también como el espacio ético de la posibilidad de derivación no sé si dije todo porque la verdad que hablamos tantas cosas en el grupo es bastante bastante completo no sé qué le vas a dejar para los otros que compartan sin repetir pero quería quería así hablar de esto que acabas de decir que es una responsabilidad justamente ética y eso por ejemplo cuando ustedes hagan sus autoevaluaciones los participantes del programa a partir de julio van a empezar a trabajar con sus supervisores trayendo recrabaciones cuando traigan sus grabaciones como supervisores ahí también es importante que ustedes le dediquen tiempo a eso que es a la referencia y si están supervisando a alguien explorarlo ok entonces es una de las responsabilidades del supervisor muchas gracias Ceci del grupo siguiente que estaban Cris Gerardo Karina Laura Moni y Robert como facilitador ¿quién le gustaría compartir? ¿quién acordó? no acordamos pero creo que Gerardo y Moni tiene buenas contribuciones el otro día ¿querés empezar Moni y después Gerardo? me da vergüenza bueno pero yo arranco y vos seguís porque vos seguís más de lo que yo dije yo lo que quería era hacer un link con lo que acaba de decir Damián con respecto a esta cuestión de la visión más amplia de lo que el cliente necesita que aprenda si es parte de lo que yo comenté en el grupo que es la inquietud que vamos a traer el miércoles en el evento que aquí es lo que nosotros tenemos que reaprender para el mundo que nos toca entonces me gustó eso de qué es lo que las futuras generaciones necesitan que vos trabajes qué es lo que las actuales generaciones que han pasado al mundo que ha pasado necesitan que trabajemos eso es parte de una conversa que con el CIR vamos a hacer el miércoles desde ahí un segundito te interrumpo un segundito para clarificar de qué estás hablando que es la Red de Supervisores de Coaching de la cual Gerardo es parte vamos a hacer una presentación este próximo siempre hacemos presentaciones el primer miércoles del mes y este miércoles que es en dos días que es el primero vamos a tener una sesión que Gerardo va a estar facilitando con el CIR de México juntos sobre ¿cómo se llama la sesión Gerardo? no me acuerdo pero es muy linda sesión se llama la confianza el contexto de confianza en el mundo actual y ¿qué es lo que está pasando? va a girar alrededor de la confianza en el mundo que nos toca y cómo esto influye la supervisión o cómo podemos reflexionar juntos sobre el tema esa es la la temática y y bueno por supuesto que es algo que vamos a crear entre todos ¿no? ¿cómo trabajar la confianza en supervisión en un mundo de desconfianza? mira que juicio bueno pero lo que lo que valía era reconocer que Roberto estuvo muy firme estuvo muy seguro se lo veía muy muy claro en cuanto a lo que en cuanto a lo que hizo ¿no? surgió obviamente que se puso al servicio como le dijeron le dejo lo de la función a a a Mirta que usó muchas herramientas que se destacó el tema del cierre de los ojos el mirar al frente algunos dieron ese recurso como no conocido de cómo trabajar y traerla a la situación este la percepción de que no se preocupó por el proceso y si cuidó la emoción este de llevarla a mirar el acuerdo de dar la vuelta al tema de traer el acuerdo que le abrió las posibilidades por donde caminar el hecho de traerse a la sesión este ella se permitió percibir se vio como espejo y bueno coincidimos en la pregunta esta ¿no? que necesita tu cliente aprenda así que y otro tema es la muestra o la importancia de cómo coaches y supervisores porque creo que el caso es que es supervisora necesitamos hacer supervisión más allá de o sea que toda situación nueva invita a tener esa conversación que entre coaches es una cosa y entre supervisores es otra pero que se hace muy necesario muchas gracias muchas gracias si quería agregar no sé si querés agregar algo Moni necesitas algo que agregar que de las funciones que habían nombrado en un inicio la función restaurativa la función normativa la función formativa creemos que la que más predomina en esta conversación es la restaurativa y en ese sentido vimos de Robert una presencia que sostuvo un espacio emocional muy empático muy compasivo para que Flor tranquila digamos pudiera estar mirándose estar reflexionando incluso desafiando su propia postura porque yo entré a esta supervisión con una postura tomada y el acompañamiento de Robert fue permitiendo que Flor la desafiara así que eso me encantaría agregar buenísimo gracias Mónica por agregar esto y gracias por aceptar la invitación para hacer una demostración en el resto del año tenemos que fijar la fecha pero vamos a este Mónica va a hacer una demostración en el futuro este año así que gracias por eso y pasamos entonces al próximo grupo en el que estaba con Roberto Pao Patricia y Fer quien va a compartir lo que les pido a partir de ahora es un poquito desafiante pero ver si hay algo que no se haya dicho para no repetir escuchar lo mismo hay algo quien va a hablar del grupo y si hay algo que no hayamos dicho todavía yo hablo si quieren la verdad que se dijo casi todo pero quizás lo que quisiera agregar es que bueno primero lo teníamos a Robert en el grupo así que destacar la valentía de él de hacerlo y hacerlo en vivo porque lo podía haber hecho grabado y eso y eso estuvo bueno y lo otro era que decíamos bueno el proceso paralelo en tanto le había pasado a la coach este tema de un poquito bloquearse respecto al tema emocional que estaba trayendo el cliente y que Robert también contaba porque nos contó que a él también le había pasado un poco lo mismo entonces como que había ahí un proceso paralelo y nosotros contábamos que nosotros también en un momento nos habíamos sentido como y ahora por dónde sigo como que esa sensación como espectadores también la teníamos y cuál fue la diferencia para que eso digamos no fuera como había pasado en el caso del coach y cliente y que tuvo que ver cuando él lo trajo cuando justamente se trajo lo que estaba pasando que eso de traer lo que a él estaba pasando y le estaba ocurriendo en ese momento es como que cambia la dinámica de ese proceso paralelo entonces bueno eso creo que es lo único que me acuerdo no sé si hubo otra cosa que dijimos distinto a lo que ya se conversó gracias Fer y eso que acabas de decir es algo muy importante tanto en coaching como en supervisión que es que en el momento la experiencia que estamos teniendo en vez de juzgarla como buena mala bien o mal traerla a la conversación como oportunidad de aprendizaje entonces cuando estamos confundidos cuando no sabemos qué hacer cuando nos encontramos que esto es algo difícil el poder articularlo y el poder traerlo a la conversación en vez de lo que hacemos todo el tiempo en nuestra vida que es querer mirarnos como que todo está perfecto o sea como que todo está perfecto estamos en control sabemos lo que estamos haciendo ok a veces es justamente poder ponernos en ese lugar de vulnerabilidad de aprendizaje y poder decir ok este es un es complejo hay mucha complejidad acá y a mí también cuando estás hablando me están pasando cosas ¿no? como lo hizo Roberto creo que lo modeló muy bien para todos y les digo cuando tenemos la libertad de hacer eso quienes estamos siendo en nuestro trabajo cambian y nuestros clientes y supervisados lo valoran mucho porque se conectan con nosotros a nivel de humanidad no como que nosotros somos el coach o el supervisor que tenemos todas las respuestas si no somos un compañero en el viaje que estamos acompañando y que también nos pasan cosas que cuando lo traemos a la conversación podemos abrir ese espacio de aprendizaje entonces recuerden que el trabajo del supervisor y del coach también es crear ese espacio de oportunidad de reflexionar y de aprender que si no estaría no se produciría ok entonces es también cambiar un poco la perspectiva que tenemos de quienes somos como profesionales como estamos trabajando si estamos trabajando desde el lugar de tener todas las respuestas o si estamos trabajando desde el lugar de el co-aprendizaje la co-creación y requiere poder hacer eso Fer lo que vos estás haciendo requiere hablando de lo que Gerardo dijo antes es confianza porque cuando tenemos confianza podemos ser vulnerables cuando no tenemos confianza no porque cuando no tenemos confianza lo que está pasando en nuestra cabeza es no sé lo que hacer mi cliente se va a dar cuenta y yo soy un desastre como coach ¿pueden ver la diferencia? que cuando tenemos confianza podemos decir si yo soy un coach efectivo y si a veces no sé qué hacer y no tiene que ver con mi efectividad tiene que ver con el espacio que se está creando en este momento pero requiere con lo que dijo también Gerardo anteriormente que vimos alguien habló creo que Gerardo Eferbo dijiste que estaba sólido o alguien dijo estaba sólido Roberto esa solidez es la confianza ¿qué se desarrolla con la experiencia? cuanto más experiencia tenemos más confianza tenemos en nosotros y en el proceso ¿pueden ver todos estos? como la confianza también tiene que ver con saber que no es la primera vez que lo hacemos y no es la primera vez que tenemos que navegar eso por eso Roberto prefirió hacerlo en persona que grabarlo porque él tenía confianza de que algo de aprendizaje iba a pasar y que no tenía que ser nada perfecto el otro grupo en el que estaban Alicia Beatriz Lucrecia Marcia y Sergio que estaban con Mauricio ¿quién va a compartir? Beatriz voluntaria voluntariada Beatriz algo que quieran no sé si hay algo más para agregar que nos haya dicho todavía yo creo que se dijo todo y algo también solamente para puntualizar el acompañamiento que hizo que hizo Roberto que hizo Robert con 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 Flor fue un acompañar en lugar Flor había comentado algo de lo seguí pero no lo acompañé lo lo cuidé lo cuidé pero no lo acompañé y Robert modeló el acompañamiento completamente durante toda la la sesión lo que nosotros nos quedamos también reflexionando sobre el tema del atascamiento del sistema ¿no? como por ahí vimos que había el coach o el cliente estaba atascado pudimos ver que a lo mejor también la coach se podía estar atascado atascado o sea podría estar también ahí frenando algo con el proceso del duelo y de Robert también ¿ya? cuando él dice no lo quiero traer porque no quiero ocupar tiempo a lo mejor era por el tiempo pero por ahí vimos que a lo mejor el sistema puede ser que necesite una miradita excelente punto excelente punto Beatriz y eso es exactamente lo que queremos que aprendan en este programa desarrollar esa mirada que a veces no es automática desarrollar esa posibilidad de mirarlo desde ese punto de vista sistémico y ver qué está pasando creo que todos compartieron del grupo del último grupo que estaba yo con todos los invitados tuvimos hablamos de los siete ojos de diferentes cosas salió una pregunta de Luciana sobre el tema de boundaries o límites como el rol del supervisor en términos de límites creo que es algo bueno para explorar entre todos que tiene que ver con el discernir y clarificar primero cuando es el momento para referir y después también cuando es el momento Luciana para el supervisado o el supervisor en este caso también recibir supervisión como en este caso Roberto puede ir a su propio supervisor y decir en supervisión con esto me pasó esto quiero ver qué más no vi porque siempre hay puntos ciegos no importa cuánta experiencia tengamos entonces es tener también la vulnerabilidad del supervisor de ser un modelo de aprendizaje en ese sentido pero sí necesitamos yo creo que en la profesión en general la práctica profesional del coaching no hay suficiente distinciones y el libro que escribió Norma con un grupo de colegas sobre coaching un mundo de posibilidades donde diferentes grupos hablan sobre qué es la diferencia entre coaching y salud mental entre coaching y psiquiatría entre coaching y diferentes disciplinas creo que se necesita más trabajo sobre eso y que se necesita más facilidad para poder explorar y tener claridad de cuándo referir cómo referir y no perder el tiempo con eso como que tiene que ser algo más automático más incorporado te puedo decir ok esto pertenece al área de el coaching esto no pertenece al área del coaching cuando hay una parte gris ¿sí? Minerva también en nuestra profesión como coaches sabemos que hay muchos psicólogos hay muchos que son coaches hay también muchos tanatólogos que son coaches entonces este como en esta parte este mirar diferente ampliar tu mirada en una conversación tienes tú los recursos de tanatología y podrías abordar un tema pero para mí es un tema de límites son como escenarios puedo yo tener las capacidades pero lo que estamos teniendo es una sesión de supervisión y creo que pasa igual en aspectos con tópicos que nos pueden traer nuestros clientes en temas de liderazgo y de gerencia donde tenemos ese conocimiento creo que también esa línea en donde la relación del acuerdo en donde estamos teniendo esa sesión tiene que mirarse de vuelta porque puede mi ampliar diferente puede traer el asumir y que entre en automático como psicólogo o entre como tanatólogo en cada uno de los temas o entre como consultor entonces ahí el supervisor como nos 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 trae esa mirada de tenerlos y traerlos mucho más en conciencia muy buena pregunta y este es el tema en estos cuál es el desafío que tenemos con estos temas es que no son blanco o negro eso es lo que hace tan desafiante estas conversaciones no hay una fórmula ese es el problema también dentro de nuestra práctica profesional lo que sí sabemos es que hay ciertas áreas que a veces son claras pero a veces no son claras yo lo he escuchado a Mauricio hablar de esto sobre el tema de la depresión de cómo a veces es muy claro que hay depresión pero a veces no es tan claro que hay depresión ese es un desafío que tenemos en supervisión justamente Minerva ver que el coach desarrolle claridad y habilidades para poder discernir si quizás el cliente está deprimido y necesita terapia porque está deprimido no lo va a resolver el coaching ese es el problema eso es lo que a mí me preocupa eso es lo que nosotros como supervisores nos tiene que preocupar es si el coach está ciego y no se está dando cuenta que el cliente está necesitando ser referido a salud mental eso es una de las cosas como que tenemos que prestar atención como tenemos que tener una antena así como supervisores prestar atención es un punto ciego para el coach que el cliente necesita salud mental eso es algo que es responsabilidad que tenemos que tenemos los supervisores los coaches también la tienen con sus clientes cuando se dan cuenta que sus clientes quizás también necesitan algo más y el coach en ese momento el cliente tampoco se da cuenta que necesita recibir terapia entonces en relación con esto es algo importante para hacer un resumen como supervisores necesitamos prestar atención cuando el coach no está viendo que el cliente necesita más que coaching los invito a todos a que se familiaricen todos me supongo que tienen nociones básicas pero a veces hay que profundizar un poco más el poder entender diferentes cuadros el poder entender un poco más cómo funciona la depresión la ansiedad entonces si ustedes ven que el coach no se está dando cuenta que hay algo de eso ustedes pueden decirle al coach quizás necesita que se refiera o tener recursos ustedes también que le puedan ofrecer al coach porque si es apropiado Minerva que el supervisor le dé recursos a el coach hay un nuevo material que sacó la ICF sobre referencia ¿alguien lo vio? ¿alguien lo tiene en mano para poder compartirlo? es un nuevo documento yo no sé si está en español está en inglés por seguro pero es un documento bastante grande justamente con todo lo que un coach necesita saber de salud mental entonces eso también es un llamado de atención para todos de prestar atención a esto otra cosa Minerva que estás diciendo que quiero clarificar antes de que terminemos es que a veces hay un malentendido entre los cuáles son los boundaries de coaching en ningún lugar dice que el coach no puede compartir estrategias no estoy hablando de aconsejar o decir lo que tiene que hacer y esperar que se haga pero en ningún lugar dice el coach no puede compartir mejores prácticas entonces coaching tiene que estar al servicio del cliente y no el cliente al servicio de los modelos de las escuelas de coaching lo quiero repetir eso el coach tiene que estar al servicio del cliente no el cliente al servicio de los modelos de todas las asociaciones de coaching del mundo y lo digo que escribí libros sobre las competencias de coaching entonces las competencias de coaching son para acompañar no es para seguirlo de una manera que se olvida quién es la persona que tenemos enfrente entonces lo más importante es la relación y el ser humano y la conexión que tenemos con la persona y nuestros clientes necesitan diferentes cosas de nosotros a veces necesitan coaching pero a veces necesitan otra cosa a veces no necesitan coaching a veces necesitan consejo entonces la idea es que el cliente tiene todas las respuestas el cliente tiene todas las respuestas hasta que no las tiene pueden ver todo esto como que a veces el cliente no tiene las respuestas todas las respuestas o sea la filosofía de la ICF del coaching es que el cliente tiene todas las respuestas que el cliente las encuentre sí pero hay veces que no entonces cuando no hay es el momento en algún momento dentro de la conversación de ponerse de sombrero como mentor entrenador consultor lo que sea que necesita el cliente ¿cómo lo ven? ¿cómo ven esto que estoy diciendo? ¿estamos de acuerdo? muchos coaches es tema de supervisión muy común tema de supervisión que el coach llega al supervisor sintiéndose culpable porque no está siguiendo el modelo de ICF si llegan y dicen ah es como un pecado le di un consejo no tendría que haberlo hecho entonces esto no es sobre dar consejos pero es sobre compartir mejores prácticas después de que el cliente hizo el trabajo el cliente puede venir y decirle ¿me puede decir qué hacer en este caso? yo le puedo decir yo te puedo dar algunas ideas pero primero vamos a trabajar en vos y lo que vos consideres que quizás puedas hacer que todavía no te diste cuenta ¿pueden escuchar la diferencia? no es que saltamos a dar consejo o consultoría sino que hacemos que el cliente trabaje pero si nosotros somos expertos en liderazgo hemos escrito libros y hay algo que podamos decir que pueda ser de beneficio ¿por qué no lo vamos a compartir? ¡Gracias por ver el video!